Que show, que show compitas, les traigo un recomendación Recomendación o recomendación Recomendación ¿Qué? Recomendación ¿Y ahora que compraste Lalo? ¿O te regalaron? Les traigo un recomendación de unos audífonos bien escúbidos papá Son los DJI o DJI La misma marca de los drones que ya la mayoría traen El DJI 2, el 4, los drones, todo ese rollo Anteriormente yo les había hecho un video también corto de estos micrófonos Ahora agarré la segunda, no cambia mucho Pero la neta es también escúbido papá Ya vendí los otros, los primeros que compré, la primera generación Y ahora les voy a mostrar la segunda Ahorita lo estoy grabando sin los audífonos Este, entonces ustedes ahí van a notar la diferencia Este es el audio que están escuchando ahorita en este momento Del puro, este, de la pura cámara Entonces ahorita lo voy a poner para que vean la diferencia Diferencia, siempre me falla, ya me he estado pochando Ni inglés ni español, ya lo he dicho varias veces, ¿no? Entonces, les voy a enseñar rapidito Les voy a enseñar ahí, este, les voy a poner la escala Pues no la escala, les voy a poner los dos Este, que tiene uno y que tiene otro Lo más básico Dejen, les muestro Pues estos meros son Todavía no le pongo los Todavía, es más, todavía ni abro la caja Apenas le quité el plástico Eh, aquí viene, pues, todo el rollo Ahorita se los voy a ir explicando más o menos rapidito Lo que cambia del, esto es lo que incluye Y lo que cambia del, del otro Ya saben que yo para estos no eres de la tecnología Pero si les sirve de algo Lo poquito que les voy a explicar Este, ay, ve, viene mucho mejor La maletita Andy, perro Los otros que, este, tenía Era una bolsa Era una bolsita con un, con un hilo Y era todo Ahorita les enseño la imagen De los otros Pero en presentación No seas mamation Están muy, muy bien Apenas lo estoy abriendo Ojalá que tengan pila Para seguirles grabando Ahorita este Wow Ay, güey También es cubido, papá Pues ya de pura presentación De calidad De calidad del Del material De las cosas Está muy buen hecho Muy bien hecho Pues en primeras La caja Viene Como un gris oscuro Los otros eran Completamente negros Pero Miren, todavía ni les quito El plastiquito A ver Todavía huele a lo nuevo Ok Eh, viene aquí Estos tres puntitos Este, indica Es el indicador De la pila A ver, vamos a quitarle Pues que está de canijo Ya voy a empezar A poner un tripié Esto lo ponemos acá Esta es la cajilla A ver, ¿cómo nos viene la caja? Pues viene ahí ¿Dónde está el DC? Estas vienen las instrucciones Vamos a ver Que viene aquí adentro Pues son instrucciones Y unas calcas Bueno, ahorita lo abro Ok Pues vamos a enseñarles Lo que viene de adentro A ver Todavía ni sé Ni cómo se abre O el Este tiene También cabe Que tiene un seguro Los otros no tenían seguro Nomás lo sabrías Y ya Y este Tiene un segurito Déjenme ver si lo puedo hacer Con una mano Sí Está Andy Perro Andy Perro Uh, que la Y me siguen Cayendo cosas Con estos detallitos Naranjas No sé si lo pueden ver Es naranja No sé si es el destino No sé qué Mira, este es con lo que viene De pila Wow También perros También es cuido papá Bueno, este Es el que se le pone A la cámara Todavía lo voy a programar Sí, en inglés Y en español Yo lo voy a poner en español Ok Esto ya viene Antes venía En el otro Este Es para poner en las cámaras No sé si Los que me estén viendo Tengan conocimiento De las cámaras Como las Canon Sonic Esos medio profesionales Tienen una cejita arriba Esa cejita Aquí lo meten Donde ponen la luz Normalmente Para el flash O algo así O micrófonos Pum Este lo ponen ahí Y antes venía este separado Y ya lo metías aquí Órale Esa es una buena Y la otra El otro era Este también es Touchscreen Pero tiene Este para Para moverle Los settings Sorry Tengo unas malotas Medio Tosconas Ok Sorry Se nota que está mi emoción Que quiero estar Más en el bitote Que estarles grabando Ok Les explico rapidito Déjenlos De hecho andar Para que escuchen Mi sonido Estos son los dos micrófonos Que vienen Esto también cambia Vienen más pro Vienen transparentes No sé si se lo llegan A checar Miren Ahí se ve Todos los Están más lujosillos Están más pro Ok Este es el imán Vienen con el imán Ahí pegado Por si te los quieres Nosotros no venía Eso venía un imán Y nomás venía así Como que Marcado Pero pues Pero pues Ahí ve también Perros Y pues este es el otro Andy perros Pues déjenlos De hecho andar Para que Lo demás Del video Lo escuchen Con audio Acá perrón Ok Antes De Conectarlos Y poner el sonido Y poner el sonido Déjenos Enseño rápido Lo que trae aquí adentro Aquí es donde va La caja Obviamente Y aquí vienen Estos Peluchines Vienen dos Uno para cada quien Para cada micrófono Y Viene Su cable Cargador Ya casi nadie Te manda Un cuadrito Y este Y acá atrás A ver Acá atrás Viene el cable De audio El cable de audio Nomás se ocupa Como por ejemplo Para la GoPro O cámaras grandes Perdón Le ando Metiendo el dedo Ando aquí viendo Como les grabo Ahorita voy a grabar Con la GoPro Para enseñarles Como se conecta En el teléfono Este cuadrito Entonces ahorita Ahorita Les voy a Enseñar Como Por ejemplo Las cámaras O la GoPro Tiene este Que es el El de No se como le llame Ya se me olvidó Este es para Este Trae su propio micrófono Pero la neta No alarma mucho Que digamos Entonces Estas cejitas Son las que les decía Que tienen Las cámaras O por ejemplo Esta GoPro Ya sea para poner luces O este O para poner Como se dice El El micrófono Que viene siendo este Déjenles muestro Como Aquí va este Y este es el que les digo Que aquí va Aquí arriba Es la cejita Y pum Ahí queda Entonces ahí Lo que esté grabando Estás viendo El audio Como sale ¿No? Esa es una Este Aquí tiene El de la GoPro Este es para cargar ¿Dónde está? Viene Aquí está el del audio Sobre Es que con las dos manos Aquí va El del audio Ahí está Y ¿Dónde está? Acá está el Out El Out Ahí va Ahí queda Y esta es para grabar Con la GoPro Acá viene Scooby-Doo Pepe ¿Cómo la ven? Con el pum 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 Entonces así queda Esta onda La neta Si es una ventaja El otro cable De la otra No tiene Estos detallitos No se lo alcancen a ver Este es el DJ DJI Esa madre Digi Digi ¿O cómo? ¿Dónde está la I? Digi Vamos a poner Digi Al sereno Ok Ese es Así es como se pone Y ya pues agarra el sonido Entonces antes de Que ya les he anunciado Como ahorita Se va a escuchar Bien Bien pro Ah déjenme Se enseño Esta parte Del De los ¿Cómo se llaman? Los peluchitos Ese es otro Que cambió El peluche En el estuche Ah no Ese es otro No No se si lo pueden ver bien Están Más Fregones Cambiaron Bueno el otro También está bien Fregones Pero antes Aquí arriba Si pueden ver Aquí arribita Los otros Tenían aquí Como una Una rosquita Por dentro Vendría siendo Rosca Hembra Y Los peluches Traían La rosca Macho Entonces lo ponías Y clack Si estaba un poquito Me complicaba nada Fuera del otro mundo Pero si estaba Complicadillo Entonces ahora Ya viene Un pitillo Ahora si viene más Disculpen la palabra Pero viene un palillo Acá más macho Salió más Embriagado Entonces ya nomás Se pone Y ya Nomás Es todo lo que se hace Todo el rollo Y ahí quedó el peluchillo Bien chulo el pelado ¿Cómo la ven? La verdad está bien fregón Estoy chuleando más Que decirles lo que tiene Y no tiene Pero estas están Bien fregones Y ya Ya que los desconectas Ya que los desconectas Que los sacas Ya empieza A agarrar el audio Y bueno bueno Probando Probando Obviamente no está grabando Está apagada Pero ya detecta Ahí luego Luego te marca Que ya está Este trabajando Déjenles Saco el otro Y van a ver Cómo cambia la pantalla Miren Ya marca los dos Micrófonos Entonces la persona Que está grabando Si se llega a acabar La pila O cualquier cosa O cualquier problema Va a salir de ahí Que no está grabando Ahí te marca Si pueden ver El uno Y el dos Cuánta pila trae Más o menos Te marca las barritas Es la La Como la señal De bluetooth De que tan cercas Porque tiene una distancia Ahorita les decimos Las distancias Y todo el rollo Pero ahí viene Lo que son las pilas De cada uno Déjenlo guardo Entonces estos Déjenles enseño Este Es para El iPhone Pues sí Para todos los iPhones Y este es el C Que ya del 15 Ya trae Este El C Conexión C Entonces Cuando Ese les muestro Por atrás Este es otro Que cambió también A diferencia del otro Esta Antes El otro Venía pelón Yo ahora traigo Una tapadera Para que No se dañen Los palitos Que ahí es donde Van a entrar Estas tomitas Entonces Les enseño Voy a hacer Cambio de cámara Déjenles enseño Ok Ya mostrándoles Todo eso Déjenles enseño Todo el show Ok Ahorita Estamos grabando Con la GoPro Aquí está Mi teléfono Entonces Déjenles Enseño Cómo está El Pro Espérenme Ahí está Ok Entonces Digamos que Este lo sacan Ya lo vieron Ahí como lo sacan Entonces Lo que van a hacer Esto es a lo que Me refería El otro La versión Uno De los micrófonos No tenía Este Entonces Te lo ponen Aquí donde Se les dé la gana Y Ya sea Si van a usar Para el Para el iPhone O el iPhone 15 O el Que viene siendo El Samsung Que tiene también C Mira No sé si pueden ver Ahí tienen unos Unas flechitas Entonces Así es como va Entonces ahí se mete Las Y ahí no me quedó Ya te dice Confirma Ya le ponemos Confirmation Y Entonces ya nomás Agarras el teléfono Y se pone Así Ya le ponemos Confirmation Que ya se metió La chinga Direction Ok Entonces ya Se quita el micrófono Y ahí ya está marcando Eso es lo que Les quería enseñar Ok Ya la Entendation La Entendation bien O no la Entendation Entonces ya ahorita Me voy a poner el micrófono Ahora sí Ahorita el sonido Es de la GoPro El audio No sé Si pueden checar Los audios Y todo ese rollo Como van cambiando Ahorita vamos a calar Los micrófonos Vamos Vamos a darle compa Bueno como pueden ver Aquí en la gráfica Viene La cantidad de Pues no es gráfica De internet Aquí les estoy mostrando De la página De TI Que este La batería Se extendió A 18 horas Este La distancia De De que puede estar Lejos del transmisor Son de 250 metros Son de 250 metros La caja Pues obviamente Explica Sobre la caja Viene La versatilidad Y Y todo ese show Soy muy malo Para Para este Traducir 14 horas 14 horas Tiene una memoria Interna De 8 GB Y tiene la opción De aplastarle Un botoncito Que tiene a un lado Para grabar 14 horas Y aquí viene La diferencia Perdón Aquí viene Lo que trae En la caja Dentro Ese fue el paquete Que yo agarré Porque viene la opción Para que compres Nomás Un micrófono Y el transmisor Que por 100 dólares Más Aproximadamente Este Pues Ese es el que viene El este El recibidor Perdón El transmisor Las conexiones Para múltiples Cámaras Cámaras Teléfonos Las este Windscreen Que le dicen La maletita El cargador Y todo ese rollo Aquí viene Ya el El micrófono 2 Y el micrófono 1 Viene en la diferencia El Que yo acabo de obtener Cuesta 349 Y el otro Tiene un precio En Ahorita De 249 Que en su actualidad Al principio Perdón Al principio Era El mismo precio Como les comenté Hace rato Entonces Este Ya Cambio la caja La caja es un poquito Más grande Pero es un poquito Más liviana Una de las ventajas Que también viene Que tiene Inteligencia Para cancelación De ruido Esa es una Super ventaja Y Y la verdad Si este Es muy recomendable A pesar de De grabar Este Con el Con el peluchín Te hace el paro También eso Pues No cambia Así Drásticamente Son 6 horas A media hora De este De la batería Lo que dura La La caja Te da 18 horas A comparación Del otro El antiguo A 15 horas Y Tiene este De memoria Interna Pues los dos Están igual Esa es una ventaja Que puedes poner Para grabar Con la memoria interna Por si Tienes algún problema En cuestión De grabación Pues es un respaldo Entonces ya Nomás le pones El cable Y sustraes Si es que te falló Este La conexión A tu teléfono O algo Entonces se grabó El audio En el Este En el micrófono Ok ya Por último Para no aburrirlos Dejen Les muestro De cerquitas Y que es lo que Trae aquí El Transmisor El micrófono Así viene Con el imán Viene un imán Más potente Que se pega Super Machina Si es que tengan Cuidado con los pellizcones Aquí se prende Y se apaga Una de las cosas Que tiene Vamos a calarlo Ahorita Este Al aplastarle Este botón El de apagado Y encendido Nomás le apagas Le das una sola vez Y esa Se pone No se lo alcancen A ver Es naranja Este Y luego le das Otro Y se desactiva Eso es para Para activar La inteligencia De cancelación De sonido Por ejemplo Si están grabando En una avenida Donde están pasando Muchos carros Pues te cancela eso Esta es la otra opción Que también tiene Para que tu grabes Internamente 14 horas Tu al picarle Por ejemplo Aquí le picamos Y ahí te está grabando Entonces te puede grabar 14 horas Y ese te sirve Para por ejemplo Que si Vayas a tener una falla Con la cámara O algo Pero mínimo Este Grabes el sonido Este Tiene aquí Un clip Tienes Los Para pasar el cable Porque también te venden Salió un cable nuevo Que conectas En los En los Micrófonos Para que Pongas el cablecito Te lo pongas Escondido Y pongas un micrófono Así pequeñito Esa es la otra Ventaja Que también Me gustó Que tiene Ah Y la otra Por último Dos que me faltan El recibidor Antes Tú cuando lo tenías Conectado En el teléfono Ya sea Por ejemplo Que lo tienes Aquí a un lado Y estás Grabando Cuando tú estás Grabando Y quieres ver Cómo se Ve el video Tenías que Desconectar el recibidor Y ya No tienes Que hacer eso Antes Para escuchar Todo el sonido Tenías que Desconectarte Completamente Ah ok Se escucha bien Pum Lo conectabas Otra vez Entonces era una Bronca La otra Que también Me acabo de dar Cuenta Que la primera Vez que los Calé Porque yo uso Mucho mi Tableta O a veces Por ejemplo Puedo hacer un podcast O cualquier cosa Este En el En la tableta Los quise calar Para conectarlos Y no me funcionaron No me agarraba El audio Me grababa Todo así Platicando Y nomás salía Que le chingada Y Y esa es otra De las ventajas Que tiene Y Lo otro Que también Tiene Que no tenía El otro Que también No ocupas Usar el recibidor Los puedes conectar Al bluetooth Pero solamente Un micrófono Entonces El recibidor Lo puedes tener guardado Y nomás Lo activas Los mismos Botoncitos Ahí vienen Las En las opciones Este En el micrófono Vienen los botones Que le dejas Aplastado tantos segundos Y ya funciona Y se conecta El bluetooth A tu teléfono A tu tableta O a tu Osmo Pocket Entonces Pero nomás Funciona con un micrófono Digamos que quieres grabar Y usarlo De que Hola como estas Y que no se que Ahorita estoy grabando Con la tableta Y es el sonido Que esta Este Saliendo Entonces Esa es una de las ventajas Que también me gusta Entonces Ahí ustedes Como lo vean Yo lo recomiendo Este para alguien Que a lo mejor Quiere hacer videos Rapids O algo Pero le quiere Echar ganas Con el sonido Que eso es muy importante Pues no están Demás los micrófonos Pues eso fue todo Como siempre Espero que les haya gustado Un recommendation No se si les sea Util este video Ya que normalmente Pues mi contenido Es de Overland Es de Camping De los jeeps De offroad De vehículos 4x4 De suspensión De todo ese rollo Pero Ahí hay muchos amigos Que se están animando A hacer videos A hacer contenido Creo que es una manera De desestresarte Igual Este en el futuro Si nos va bien Y nos ponen like Y nos siguen Y hacen follow Y todo ese rollo Pues nos puede ir bien Pero más que nada Lo hacemos de hobby Para aprender algo Diferente Algo nuevo Entonces ahí Yo les recomiendo Estos micrófonos Que están muy fresones Están muy fregones Tienen muy buena Tonología Y tienen mucho más cosas De hecho Estos micrófonos Este Los pueden usar También para Para el Por ejemplo Son de los que Son muy perfeccionistas Con el sonido Este Se pueden meter A editar el sonido Y cancelar Y hacer todo ese rollo Pueden hablar acá En voz bajita Bien canijo Y de repente Por ejemplo Estar hablando acá No que Este wey Que el otro Que que yo Acá un chinecillo Y de repente Acá algo cerrón Y entonces Entonces este Se sigue escuchando Súper bien Entonces Eso fue todo Espero que les haya gustado Aquí les dejo Este El link Donde lo pueden conseguir O igual Pongan el mic El El gg mic Y este Donde venden La misma compañía De los drones Nos estamos viendo Y al ratín Ok Me faltó Ponerles Darles la prueba De sonido De la cancelación De sonido Ahorita Tengo el micrófono Aquí tengo el micrófono Y no tiene La cancelación Está normalito Me puse aquí Un lado Del abanico Déjenles muestro Aquí está el abanico Vamos a probar Uno Dos Tres Si 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 Probando No sé si lo alcancen A escuchar El abanico De hecho Tiene muy buen sonido Pero la Estoy grabando Sigo grabando Con la tableta Y se escucha bien feo Lo bueno que se me sigue Viendo el ojo verde Ahí va Déjenles quito Le voy a poner Le voy a activar La cancelación De sonido A ver ahí Si 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 Probando Probando Si Si Uno Dos Tres Como la ven Si se notó el cambio Miren Me voy a acercar Al sonido Al abanico Cancelation Ustedes Huzguen Es una Chulada Este micrófono Ahí viene mi hija Tosiendo Entonces Uno Dos Tres Probando Bye Bye